Acompañemos con esta gran celebración Vamos a acompañarnos con las palmas ahí ¿Cómo suena? A ver Y las palmas Conquistando tu corazón María de Zú Hoy el 27º aniversario Y para la chica más linda de la noche Si te hubieran conocido antes Antes que seas prohibido Nos amaríamos felices Si te hubieran conocido antes Antes que seas prohibido Nos amaríamos felices Si te hubieran conocido antes A escondidas Seguimos, seguimos gozando Séptimo aniversario ¿Y qué pasó con las palmas del público? Acompañando este hermoso tema María de Zú En el diccionario Este séptimo aniversario Celebrando lo grande como debe ser ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Te hubieran conocido antes Si te hubiera conocido antes Al vez que seas prohibido, nos amaríamos felices, si no escondernos en la vida, prefiero el peor de todos los que tenemos, si no darte, me vienes a dispararte, todo mi cariño ya que me dejó de ser, no tendré por que darte. Y seguimos conquistando con tu corazón, María de Zucca, el escenario para ti, con este gran éxito musical. Todos dicen que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante, no me importa qué, algo en ti que me critiquen, te seguiré queriendo. Todos dicen que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante, no me importa qué, algo en ti que me critiquen, te seguiré queriendo. Seguimos con las palmas, con amor y sentimiento para ti. Todos dicen que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante, no me importa qué, algo en ti que me critiquen, te seguiré queriendo. Todos dicen que tú eres amor ajeno, y que yo soy tu amante, no me importa qué, algo en ti que me critiquen, te seguiré queriendo. Así, así. Y yo le doy el aplauso, el aplauso del público que conoce, que nos acompaña. Ahí estamos brindándole el cariño respectivo. María de Son en el escenario.